A los actos de inauguración del Diplomado de Salud Sexual y Reproductiva con Enfoque de Género y Derechos Humanos. Para dar inicio, con el programa presento a ustedes las personalidades que nos acompañan. El 816 del Diplomado de Salud Sexual Reproductiva con Enfoque de Género y Derechos Humanos. Irma Yulisa, puede activar su cámara, doctora. Ahora el código de acceso, 43. Mucho gusto. Señora de Orientación y Asuntos Estudiantiles, abogado Ayaxirías Cuello. Señora Vicerectora, Unidad de Servicios Sociales, Campus Saludable, Igualdad y Cooperación de la Universidad de Sevilla, Ana López Jiménez. Hola, buenas tardes. Buenos días. Buenos días. Señor Coordinador del Área América Médico del Mundo España, Francisco Javier Arias Illana. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas. Nos acompaña la señora decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Marta Lorena Suazo Matute. Señor Decano de la Facultad de Ciencias Médicas, Jorge Alberto Valle Reconco. Muy buenos días. Un saludo cordial para todos y todas. Gracias. Señora Directora de Vinculación Universidad-Sociedad, Ivania Padilla. Se dirige con ustedes la señora Coordinadora del Diplomado de Salud Sexual y Reproductiva con Enfoque de Género y Derechos Humanos, Virna Yulisa Rivas. Tiene la palabra. Buenos días a todos. Espero estén pasando un bonito día. Pues el Diplomado de Salud Sexual y Reproductiva con Enfoque de Género y Derechos Humanos es un programa innovador y único en nuestro país. Se desarrolla en el marco del proyecto de fortalecimiento de las capacidades institucionales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras para la promoción de la igualdad de género y los derechos sexuales y reproductivos como un instrumento para la eliminación de todas las formas de discriminación. Que implementa médicos del mundo con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras mediante la Facultad de Ciencias Médicas a través del Programa de Educación Continua en Salud del Departamento de Salud Pública y la Facultad de Ciencias Sociales a través de la Cátedra de Estudios de la Mujer del Departamento de Sociología. Con el financiamiento de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo a través de la Universidad de Sevilla. El proyecto busca desarrollar procesos de formación, de sensibilización, investigación y construcción de política involucrando a toda la comunidad universitaria. El diplomado tiene como objetivo general contribuir al fortalecimiento del conocimiento de las y los prestadores de servicios de salud y servicios de protección para poder brindar una atención médica de calidad y la aplicación del enfoque de género y derechos humanos para poder garantizar así un abordaje integral, inclusivo y transdisciplinario de la salud sexual y reproductiva en Honduras y particularmente en la comunidad universitaria a nivel nacional. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Aprovechamos el espacio también para darle un saludo muy especial a las representantes de la OPS OMS en Honduras, la licenciada Lucy Cerrato y la licenciada Sarkar Mayer. En este momento le daremos la palabra al señor vicerrector de Orientación y Asuntos Estudiantiles, abogado Ayaxirías Coello. Tiene la palabra, vicerrector. Muy buenos días, tengan todos y todas. Sumamente grato estar en este evento inaugural del Diplomado en Salud Sexual Reproductiva con enfoque de género y derechos humanos. A todos los miembros de la mesa principal en esta mañana y demás integrantes de este evento, vaya nuestro saludo cordial. Tal vez decir que esta es la primera experiencia que tenemos como universidad de generar un diplomado con las características de no solo hablar de salud sexual y reproductiva, sino que también transversaliza lo que es el enfoque de género y derechos humanos. Un diplomado que fue construido y que se funda en una concepción y estrategia muy integral e integradora y obviamente fomenta la interdisciplinariedad. Y en base a eso vemos como la facultad de ciencias médicas de nuestra universidad y la de ciencias sociales son las protagonistas en la construcción de la propuesta de este diplomado y que en buena medida son los que van a desarrollar cada uno de sus contenidos, pero en paralelo también vamos a tener la valiosa oportunidad de contar con la participación en la impartición de este diplomado de nuestros colegas de la Universidad de Sevilla, España, lo cual va a ser un intercambio de la Universidad de España, lo cual va a ser un intercambio de experiencias bastante valioso que nos va a servir para poder tener una mirada desde diversas perspectivas y ámbitos y condiciones y contextos. Por ello, nosotros creemos que este esfuerzo, esta iniciativa y esta actividad trasciende más allá de los campos de la universidad. Pero también en este marco se cuenta con el seguimiento permanente, constante y sistemático de la Vicerrectoría Académica de la Universidad, de la Dirección de Vinculación Universidad-Sociedad, de la Vicerrectoría de Orientación y Asuntos Estudiantiles, de los decanatos de la Facultad de la Facultad de Ciencias Médicas y Ciencias Sociales y el acompañamiento también persistente y constante de médicos del mundo. Además, el diplomado cuenta con una coordinación académica y una coordinación de sistematización de la experiencia que se va a desarrollar para recuperar todas las enseñanzas metodológicas del proceso que este día comienza, pero que viene precedido de un intenso trabajo de organización, elaboración y que hoy comienza con su ejecución. Los participantes en el evento han sido seleccionados con mucho rigor, atendiendo precisamente los perfiles y requerimientos ya establecidos. Todo lo anterior va, como bien decía la doctora Virna, encaminado a lograr el objetivo de fortalecer las capacidades de atención de los estudiantes de nuestra universidad y de otros actores sociales fuera de la misma. El proyecto hasta el momento abarca los campos de Ciudad Universitaria, una Valle de Sula y el Curla, pero tiene la perspectiva y la intención de ampliarse a una cobertura nacional y precisamente el viernes pasado, en sesión del Consejo Universitario, se aprobó el convenio de cooperación entre la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y la Universidad de Sevilla, el 26 de febrero precisamente. Esperamos pues que este importante esfuerzo sea exitoso y que los propósitos previstos se cumplan a cabalidad. A todos los participantes deseamos que pongan el mayor empeño y esfuerzo posible, porque eso va encaminado a fortalecer sus competencias y capacidades para brindar un servicio de mayor calidad y calidez a todos los que tengan que atender hacia el futuro. Buenos días y muchas gracias. Muchas gracias, señor vicerrector. Seguidamente, palabras del señor coordinador del Área América Médico del Mundo España, Francisco Javier Ángel Villana. Tiene la palabra, don Francisco. Ahora, estaba ok. ¿Qué tal? Buenos días a todos y a todas. Buenos días. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias por la invitación a la inauguración de este diplomado, que, bueno, pues al final es el resultado de una confluencia de objetivos de tres instituciones importantes, como son Médicos del Mundo, la Universidad de Sevilla y la institucionalidad pública de Honduras en cuanto a la universidad y los entes que la acompañan. Bueno, es un poco parte del compromiso que Médicos del Mundo tienen en la región mesoamericana desde hace casi 30 años. Se integra dentro de la estrategia de Mesoamérica 2017-2020, que como muchos de ustedes saben, tiene dos ejes estratégicos de trabajo, uno relacionado con los derechos sexuales y los derechos reproductivos y la prevención de la violencia contra las mujeres, y el otro eje de trabajo en cuanto a la protección de la población migrante desplazada y forzada. Dentro de este eje de trabajo que comentábamos antes, integrado en la estrategia de Médicos del Mundo de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, pues llevamos desde el año 2016 aproximadamente trabajando diferentes alianzas estratégicas con universidades de Centroamérica, entre ellas la Universidad de San Carlos en Guatemala o la Universidad Nacional de El Salvador y evidentemente con la Universidad Autónoma de Honduras. En este trabajo para potenciar un poco el trabajo regional centroamericano para lograr la igualdad y la justicia de género, que es uno de los compromisos que tiene Médicos del Mundo en todas sus actuaciones. Igual que el segundo Plan de Igualdad y Equidad de Género de Honduras del año 2010-2022, en donde sería la principal política nacional de la mujer en Honduras, estructurado a través de seis ejes de derechos, en los que cuatro de ellos es competencia de la universidad el poder implementarlos, ¿no? Con lo cual, sumado al mandato de la Universidad de Sevilla, que es coincidente con el de Médicos del Mundo, pues tenemos que este diplomado como un resultado más de ese compromiso adquirido por estos tres socios estratégicos en el enfoque común de trabajo. Y bueno, pues yo creo que no queda sino agradecer a los equipos de la Universidad de Sevilla, a la Universidad Autónoma de Honduras y especialmente también a los equipos de Médicos del Mundo sobre el Terreno. Sin el esfuerzo de todas estas personas, pues nada de esto podría haber sido posible. Y esperamos que este esfuerzo se siga implementando con esta buena voluntad por parte de todos los actores. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Solicitamos a las personas participantes y que nos acompañen, por favor, mantener sus micrófonos apagados. Seguidamente, palabras de la señora vicerectora, Unidad de Servicios Sociales, Campo Saludable, Igualdad y Federación de la Universidad de Sevilla, Ana López Jiménez. Tiene la palabra. Muchas gracias. Buenos días. Buenas tardes desde aquí, desde España a todos y a todas. Yo, en primer lugar, quiero, como el resto de mis compañeros que han intervenido antes, agradecer la oportunidad de participar en este acto de inauguración del Diplomado en Salud Sexual y Reproductiva. Quiero aprovechar también que me dan la palabra para decir que me acompañan en esta sesión parte del equipo de la Oficina de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Sevilla y quiero también trasladarles que en la dirección de la oficina ha habido un cambio. Nosotros nos encontramos al inicio de un nuevo periodo de gobierno en la Universidad de Sevilla, un periodo de gobierno por cuatro años. Y es normal que en cada periodo de gobierno, aunque el rector continúa, pues se produzcan cambios en el equipo directivo. Y ustedes conocen o conocían a Eva Trigo, que era nuestra directora de cooperación, y Eva ha sido sustituida por Fran Rivera. Fran va a asumir ahora la dirección de la Oficina de Cooperación. Esto no debe crear ninguna inquietud, porque la Universidad de Sevilla tiene objetivos estables en materia de cooperación, tiene ejes estratégicos. Y, bueno, un buen ejemplo de esos objetivos en materia de cooperación al desarrollo es justamente este acto en el que estamos, esta inauguración de este diplomado. Nosotros vamos a mantener nuestra, digamos, política de cooperación. Vamos a seguir dándole prioridad al refuerzo institucional de las universidades, de los países con los que colaboramos. También vamos a seguir trabajando con nuestros socios, como en este caso con Médicos del Mundo, sin los cuales sería imposible que pusiéramos en marcha y que pudiéramos trabajar conjuntamente. En este caso, no un objetivo tan absolutamente importante, más aún cuando la semana que viene, el día 8, celebramos el Día Internacional de la Mujer, el Día Internacional de las Mujeres. Y este diplomado yo creo que es, como ya ha dicho, el vicerrector antes es un hito. Es un hito por los objetivos, es un hito por la metodología, es un hito por el enfoque. Yo no entiendo personalmente la salud sexual y reproductiva sin enfoque de género, pero, y desde luego, sin la referencia a los derechos humanos. Entonces, quiero decir que ese cambio que se ha producido, pues, no implica, es decir, que va a haber una continuidad, desde luego, en nuestras actuaciones y en nuestras políticas y en nuestros proyectos futuros de cooperación al desarrollo. Ahora será Fran Rivera el que, de alguna manera, lidere esa política. Yo no quiero ocuparle mucho tiempo, simplemente trasladarles que yo creo que la excelencia en la universidad se mide por muchas cosas, pero una de ellas, y muy importante, es liderar el cambio social. Las universidades tenemos que ser un referente dentro de nuestras sociedades. Lo somos, además, por el papel institucional que nos dan los planes de igualdad. Ya ha comentado el compañero de Médicos del Mundo, que este diplomado, además, está alineado con el segundo plan nacional de igualdad en Honduras. También está alineado con el tercer plan de igualdad en la Universidad de Sevilla. Y yo creo que tenemos la obligación normativa, pero también moral, de liderar el cambio social, el cambio hacia sociedades más igualitarias y, por tanto, también más justas. Nosotros vamos a estar ahí. Siempre nos van a encontrar como compañeros de este objetivo de conseguir la igualdad efectiva aquí en España, en la Universidad de Sevilla. También tenemos mucho que avanzar, también tenemos mucho que trabajar. Y en materia de cooperación, desde luego, nosotros seguiremos trabajando, reforzando institucionalmente a las universidades de los países con los que colaboramos. En este caso, tenemos que agradecer a la Agencia Andaluza de Cooperación y Desarrollo que tuviera a bien financiar el proyecto que habíamos presentado con nuestros socios médicos del mundo y con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Yo simplemente deseo lo mejor. Creo que va a ser un diplomado que marque un hito importante en el trabajo por la igualdad. Y nada, les deseo lo mejor y me pongo a su disposición, tanto el vicerrectorado como la oficina de cooperación, para seguir trabajando por los hombres y las mujeres del mundo y por una sociedad más justa y más igualitaria. Muchísimas gracias a todos y a todas por invitarnos a ser parte de este proyecto suyo, que también es nuestro proyecto. Bien, muchas gracias. Ahora escucharemos la participación artística de nuestros estudiantes de la carrera de música. A mi nombre, gracias a Velázquez, acompañado por el licenciado. Dígame quiénes están. Corre video, por favor. Sí, pero yo no tenía la dirección, tenía un ID, solo el, 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 ¿cómo se llama? Ajá. Amén. Amén. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con la capacitación y sensibilización de profesionales de las ciencias sociales y de la salud con los conocimientos necesarios para la atención adecuada a cada uno de los retos que impone la salud sexual y reproductiva con enfoque de género y derechos humanos. Gracias. 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 있는os. casting, reporter, aparthe, guicherte, aprobarates y reprod��겠습니다. conocer, ayudar con un estado de salud sexual y reproductiva tan importante y necesario en todo momento, pero en este momento mucho más importante porque el momento exige másуйicia, exige más dedicación, más empeño para esos elementos que incorporan y que intervienen en la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Para mí, que este esfuerzo conlleva también una, diríamos, alianza importante. Yo, de mi parte, como decana de la facultad, les deseo de verdad éxitos. Sé que lo hacen bien, sé que están preparados y preparadas. Sé que la alianza con la vicerrectoría académica significa un input más en el desarrollo de este diplomado. Significa tener más apertura, más cohesión en el equipo, más impulso. Así que, para mí, y desde ya les auguro éxitos, creo que esta debe ser no solo una experiencia en salud sexual en este diplomado, sino que debe ser el primero de muchos que se impulsen desde la universidad para que la juventud esté educada en este campo y es necesario, es importante y, sobre todo, es importante que la academia esté presente en estos programas de vinculación tan importantes. Así que, de mi parte, buenos días, muchas gracias y ánimo con este tipo de emprendimientos que son muy importantes. Muchas gracias, decana. A continuación, escucharemos las palabras del señor decano de la Facultad de Ciencias Médicas, doctor Jorge Alberto Valle Reconco. Tiene la palabra, doctor. Bueno, en primer lugar, un saludo cordial. Buenas tardes en España y buenos días aquí a todos los compañeros y compañeras que estamos en este día histórico. Estamos muy emocionados realmente por ver finalizado todo el proyecto. Sabemos todo lo que ha costado su elaboración, todo lo que ha significado la preparación y llegar al día de hoy, pues para nosotros es de gran emoción, especialmente porque estamos logrando una vinculación con nuestra sociedad a través de este tipo de temas, con un problema grave que tiene el país en materia de salud sexual y de derechos humanos, por supuesto, y lograr que nosotros también aquí nos hermanemos con la decanatura de Ciencias Sociales y la de salud, pues es lo más importante que puede ocurrir en esta mañana. Y los frutos y productos que van a tener, que por supuesto sabemos que van a ser de la mayor impacto en este equipo que se han conformado, gracias al apoyo y cooperación de médicos del mundo de España, de la Universidad de Sevilla y de estas dos facultades. En estos tres minutos solo me resta decirles un abrazo cordial a la distancia, nos saludamos, estamos contentos, satisfechos, porque hemos llegado al fin a inaugurar este importantísimo diplomado para nuestro país y para las universidades. Así que esta alianza continúa, muchas gracias a todos por el esfuerzo, gracias a los participantes también, que van a tener definitivamente nuevas herramientas de trabajo institucionales y conocimientos que nos ayuden a proteger a nuestras mujeres, en el caso de salud sexual y reproductiva, a los varones también, por supuesto, y dar las gracias anticipadas a todos los que han colaborado para llegar a este día exitoso. Muchas gracias y muy buenos días y buenas tardes. Muchas gracias, señor recano. Enviamos un mensaje muy especial también, un saludo a nuestros amigos que nos visitan en las redes sociales, que nos están viendo en este acto inaugural. Seguidamente escucharemos la palabra de la señora directora de Vinculación Universidad-Sociedad, Ivania Padilla. Tiene la palabra. Bueno, muy buenos días a todos y todas y buenas tardes a los compañeros de España. Un saludo al vicerector de Orientación a Asuntos Estudiantiles, abogado Ayaxirías Cuello, que es parte del equipo gestor de este proceso, al doctor Jorge Valle Reconco, decano de la Facultad de Ciencias Médicas, también parte de este proceso del diplomado, a la doctora Marta Lorena Soazo Matute, decana de la Facultad de Ciencias Sociales, quien también con todo su equipo han estado participando, a la señora vicerectora Ana López Jiménez, de la Unidad de Servicios Sociales y Campus Saludables de la Universidad de Sevilla, y al señor Francisco Javier Arias Illana, también que nos acompaña por parte de Médicos del Mundo, y luego pues a todo el equipo que ha venido trabajando en este proceso con mucha perseverancia, pero también con mucha dedicación para que este proceso de formación que se inaugura en este día sea un proceso de alta calidad y rigurosidad académica, porque son precisamente herramientas teóricas y metodológicas las que este proceso va a aportar a nuestros prestadores de salud en nuestra universidad para poder acompañar a esa contribución de un fenómeno social tan complejo como es el tema de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, en un contexto de país en el que necesitamos urgentemente un debate y una reflexión de altura científica y con conocimiento basado en evidencia. Es importante mencionar que el doctor Salvador Díaz, que la doctora Virna Yuliza Rivas, que el doctor Ale Sánchez, que la doctora Carla Aguilar han estado dedicados a tiempo completo a poder generar este proceso que hoy se inaugura, y que sin duda para todos y todas las participantes va a ser una experiencia formidable de aprendizaje, pero también para poder contribuir a que estas condiciones de desigualdad que especialmente sufrimos las mujeres sean debatidas, sean reflexionadas desde una perspectiva científica y sobre todo ética y basada en los derechos humanos. Entonces, felicitamos a todos y cada uno de los participantes. Veo muchos nombres conocidos en el equipo y me alegra mucho. Les felicito por ingresar en este proceso de formación. También esperamos que no sea este el único proceso de formación y desde ya, pues, las puertas abiertas de nuestra universidad para que continuemos con otros espacios formativos dirigidos también a otras poblaciones universitarias y no universitarias y podamos contribuir con ampliar el debate y la reflexión desde la academia en este tema tan importante. Así que a todos y todas, gracias por esta invitación. La dirección de vinculación siempre estará apoyando y respaldando estos procesos y deseamos a todos y todas, entonces, que tengan un buen curso y que puedan aprender y aprovechar al máximo y intercambiar todos sus conocimientos al máximo en este espacio que se les presenta. Así que a todos y todas, felicidades. Muchas gracias a la directora de vinculación universidad asociada de la UNAM. En este momento, le voy a solicitar a todos y todas que encendamos nuestras cámaras para tomar la fotografía del recuerdo de este acto inaugural. Así que en su mejor pose. Sí, vamos a ver. Estamos viendo. En sus cámaras. Muy bien. Excelente. Excelente. Bien. En este momento vamos a tomar la captura. También le voy a pedir el favor a Ormineta que nos ayude también capturando este momento tan especial. Muy bien. Excelente. Salimos muy bien todos. Ya está la foto. Ahora, damos las gracias por conectarse en la inauguración del Diplomado de Salud Sexual y Reproductiva con Enfoque de Género y Derechos Humanos. También les deseamos el mejor de los éxitos a los y las estudiantes del referido diplomado. Con estas palabras, damos por concluido el acto inaugural del Diplomado en Educación de Salud Sexual Reproductiva con Enfoque de Género y Derechos Humanos. Así que a todos y todas, buenos días y buenas tardes. Mucho gusto. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas tardes. Chao. Adiós. Gracias. Buen día. Buen día. Gracias.